Este miércoles. Anoche me quedó clarísimo que por más que lo niegue, su corazón le pertenece a Valentina. Mario, aunque en verdad me encantas, prefiero terminar con esta relación. Confronta a Olga. Tú y yo necesitamos hablar sobre Adrián. ¿Qué se traen exactamente ustedes dos? Mi fortuna es amarte. De lunes a viernes, diecinueve cuarenta.